Lo logramos. Acaba de salir de la Corte Constitucional la decisión que le da vía libre a nuestro proyecto de borrón y cuenta nueva. Estoy muy emocionado porque esta es una lucha de años y sobre todo porque esta es una lucha que le va a ayudar a cambiar la vida a millones de colombianos. En el caso de la amnistía serán alrededor de 10 millones que vuelven a tener restablecida su vida crediticia en bancos y establecimientos de comercio, que vuelven a ser sujetos de crédito para poder tener un crédito de vivienda, uno para montar un negocio o sacar una línea de celular o un electrodoméstico a cuotas y no tener que padecer el gota a gota y el pagadiario. Esta ley se volverá una herramienta fundamental para la reactivación económica del país porque serán más personas consumiendo, haciendo créditos, moviendo la economía, pero sobre todo esta ley le va a ayudar a cambiar la vida a millones de familias para que tengan una segunda oportunidad.